Aquí estamos chicos, vamos a pasar de Fausto ya y nos queda un líder del alto mando, un último alto mando, vamos a curar antes de nada, vamos a hacer, restaurar, bueno me queda una poción máxima, vamos a hacer poción máxima, aunque va a ser aquí. Y una hiper poción a rápidas, hay mierda, limonada, espera, agua fresca, cura 30, tengo 2, no tengo una poción normal, de las primeras de todo, super poción cura 60, poción, tengo 20, pues vamos a curar a este con esto. Ah, y mira, luz rey también hay que curarlo, así que, perfecto, había otro que he dejado a 2 PS, que es este, vale. Y tenemos que revivir a nuestro querido, oye, 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 te estás yendo, ¿eh? Revivir a Medisham, una super poción, y dos pociones. Una, y dos, perfecto, nuestro equipo Pokémon curadito, el siguiente, es de tipo Psíquico, uff, pues no sé si llevo algo bueno para Psíquico. Este tenía el cuerno certero. Vamos a abrir con, con este, con cuerno certero. Vale, y luego vamos viendo, luego vamos viendo, vale. Vamos a abrir con este, vamos a guardar, pues por el, ¿qué dirán? Aquí está, y listo, listo Calisto. Directamente a por este, Delos, 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 has llegado justo a tiempo. Acabo de terminar el libro que estaba leyendo. Permíteme que me presente. Soy Delos. Mi especialidad es el tipo Psíquico. Tengo que admitir que ya has conseguido mucho llegando hasta aquí. Dicen que soy el más fuerte del alto mando. Me temo que tendré que esforzarme contigo para mantener esa reputación. Delos, 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 Delos. Vamos para allá. Delos, Delos, Delos. Mr. Mime. Mr. Mime. Vamos para allá, Mr. Mime. Cuerno certero. No le quito mucho, ¿eh? Contaba con quitarle algo más. Reflejo. Vale. Vale. ¡No! ¡No, no, no, no! No quería usar rayos solar. Psíquico. A ver cuánto me quita Psíquico. Casi la mitad de la vida, ¿eh? Y me ha bajado la defensa especial. Esto no mola. Rayo solar. Quítale mucho, por favor. No le quito una mierda. Psíquico. Qué fallo, tío. Joder. Voy a hacer otro cuerno certero. Espero que le mate. No. Me mata la otra. Psíquico me mata. Brillo mágico. Cago en la mar salada, tío. Hemos aguantado por no darme pena, ¿eh? El poder del amor. El poder del amor. Pues otro cuerno certero. Su madre en bragas. Pues yo voy a usar otro restaurar todo. Voy a usar yo también. Restaurar todo. No es lo más inteligente que en este Pokémon. Pero bueno. Restauramos todos. Y ahora sí. Vamos a hacer lo que yo pretendía. Que era girofuego. De 3 a 5 turnos. Ahí tal. Claro. Es que le quitaba menos. 3 PS. Se hace daño con el girofuego. Porque había puesto el reflejo. Y para rematar vamos a hacerle un lanzallamas. Y listo. Venga. Se quema. Tiene el girofuego. Psíquico me mata. Da igual. Ya está muerto. Este Mr. Mine. No sé qué me sacará después. Y la de las se ha disipado. Tengo a la de acero también con este. No lo había pensado. La verdad. A ver. Tiene que morir ahora. A la de acero. Por si acaso le cura o cualquier cosa. Vale. Le matamos. 1 a 1. De muertes. Girafarik. Girafarik. Tengo triturar con este. Tengo triturar. No tengo nada tipo bicho. Aunque es tipo normal también. Puede haber hecho a bucajarro. En verdad. Aunque sea psíquico. Pero bueno. Tenemos triturar. Tenemos triturar. Tinturar. Tinturar. Medicham 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 Este va a ser Un tocamiento Brutal A ver A ver Es que este sería trampa roca Sería brutal metérselo Pero va a tener algo contra mí Contra este tiene puño Vamos a mantener Vamos a mantener Voy a hacer un Un rayo Me lo mata de una Me lo ha matado de una Si fuese más rápido El Medicham Este es un Tocamiento No voy a ser más rápido ¿No? Si Si soy más rápido ¿Y le matamos de una? Vale Le quedaba poco Pero digo Yo que sé Me mató de una Tío Medicham sube de nivel A ver A la Kazam Pues Voy a Voy a mantener Vamos a volar Alto No Premonición Tío Perdemos mucho Tiempo Y le matamos de una Vale 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 Ostras Que tengo a Rápidas Muerto Con Rápidas Muerto Con Rápidas Muerto A ver Torterra Pero no sé Si tiene Levitación No sé Si tiene Levitación El mío Tenía Levitación Vamos a hacer Puño Drenaje Puño Drenaje Creo yo A ver Si puedo No revivir A ningún Pokémon Sería interesante ¿Qué debería hacer? Puño Drenaje Porque soy más rápido Ah Igual Tenía que haber Usado El otro Vaya Cidra Espacio Raro Buah Me puedo fundir Como no le maten El siguiente La Premonición Tío No jodas Este Se concentra Para dar un puñetazo Me la juego Puño certero Se concentra Primero Me mata Para no darme pena El poder De labor Vendetta Nah Me mata De locos De locos Por hacer la tontería A ver Debe de tener Levitación Así que Así que Vamos a hacer cascada A ver A ver cuánto le quita cascada De otro Yo creo que no le mato Giro Giro bola No me Debe de Si le mato Vale Crítico Quizás sea por eso No sé No sé Buf Buf Muchos Pokémon Hemos perdido Pero bueno Vaya combatico Vaya combatico Nuestro querido Amigo Delos Enhorabuena Has derrotado Al alto mando Pero esto no significa Que hayas terminado Con la liga Pokémon Aún queda La campeona Y te aviso Es mucho más fuerte Que nosotros Ya puedes seguir Cruza esa puerta Y llegarás Al enfrentamiento Final Vale chicos Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero verlos pronto En el siguiente vídeo No me falléis